¿Qué pasó, hermano? ¡Salud, querido Serio! Todavía no sabes poner la cámara. Yo no sé por qué se voltea la cámara cuando le di transmitir. Yo venía de verla ahí, pero se volteó otra vez. Y la semana pasada pasó igualito. La última vez que hablamos. Por eso digo que a veces como que hay gente que no sabe, pues tú sabes. ¿Cómo estás, Víctor? Hay gente que no sabe. Son los fantasmas, los fantasmas de Merlina que andan por ahí. ¿De qué? De Merlina. Bueno, ya vamos a estar hablando de eso. La nueva película de... La nueva película de Tim Burton. Ok. Oye, escuché a Rudy Lescala quejándose porque era muy temprano. Y porque él está en Los Ángeles. Bueno, ese es mi vecino, Rudy Lescala. ¿Lo has visto alguna vez? Sí, antes nos veíamos en varias oportunidades porque es amigo de varios amigos míos. Mira, oye, por cierto, Víctor, antes de que empecemos a hablar un poco de todo esto. Sí. ¿Cómo es la vida en Los Ángeles? La vida en Los Ángeles, bueno, depende. Si eres como Rudy Lescala o Edgar Ramírez, es muy sencilla. Si eres un diablo de yares, bueno, ya... Un poco más compleja. Sí, la vida en Los Ángeles es una vida dura, pero hay que trabajar duro. Así que aquí estábamos trabajando duro desde las 4 de la madrugada. Claro, como en cualquier parte de Estados Unidos. Hay que trabajar duro, pero es que Los Ángeles tiene entendido que es cara, ¿no? No, es carísimo, carísimo. La gasolina es horriblemente cara. Y lo demás es tan caro como... Como dicen por ahí, la rienda y todo eso también es bastante caro. Es decir, sí, es complicado, es complicado. No... No vayan a creer que estamos aquí echándonos aire y todo el día volviendo a ver cómo hacemos algo. ¿Pero esto es porque allí viven las generidades, Víctor? Yo creo que... No, no es porque... Bueno, hay una combinación de cosas definitivamente... Claro. Pero no creo que tenga que ver con eso, sino porque es una... Es la ciudad, la segunda ciudad más grande de los Estados Unidos. Una ciudad donde vive... Bueno, muchísima gente. Es prácticamente un país, California, del tamaño de Venezuela, solamente el estado. Y... También por... Es tan cara la gasolina por las leyes de los hidrocarburos. O sea, tiene unas explicaciones allí y lo que sí es que las viviendas son carísimas por, tú sabes, el poder adquisitivo de un grupo de personas. Claro. Pero no son solamente las estrellas de Hollywood, ¿sabes? Acuérdate que también hay deportistas, dueños de clínicas, médicos súper cirujanos. O sea, hay bastantes millonarios que viven sobre todo en el área de Beverly Hills, aunque hay también en el área de Newport Beach, donde vivía... Vive la esposa de Kobe Bryant todavía, pero donde vivía Kobe Bryant, que es bien alejado de Beverly Hills, donde vive Calabaza, donde vive Las Kardashians, donde vive Justin Bieber, Selena Gomez, esa área se llama Calabaza, está muy cerca de Santa Mónica. Hay una montaña que comunica hacia el lado, hacia donde puedes ir, hacia Beverly Hills y más cerca de la playa. Entonces, ahí vive Will Smith también. Entonces, hay muchas zonas que son bastante caras y me imagino que eso ayuda a que se encarezca toda la zona cercana a allí. Entonces, de paso, con la pandemia, la ciudad sufrió muchísimo, quebraron muchísimos negocios, aunque el gobernador Gavin Newsom y el presidente, pero sobre todo aquí el gobernador han ayudado muchísimo. Ha habido planes federales para ayudar a la gente, a los dueños de las propiedades y a las personas que perdieron sus empresas. Y bueno, han hecho lo posible por salvar la situación, pero sí, es bien duro tratar de mantenerse en California. No es nada fácil. Y cuando estás por la calle, efectivamente, ¿te consigues a la gente? O sea, ¿los artistas así o no es tan frecuente como...? Es que yo nunca he ido a Los Ángeles, te confieso, Víctor. Vas a venir muy pronto. No es tan frecuente, pero yo le estaba contando a Jennifer ayer, estábamos hablando de una película del Zapataki, la esposa de Chris Hemsworth, el que hace Thor, y Natalie Portman actúa con él. Y entonces yo le digo qué cómico que Natalie Portman, yo estaba en el carro manejando al lado de una camioneta grandota y ella tenía el vidrio abajo y estaba llorando, pero llorando como que tenía un problema grave seguro. Y... Y dice, esta es la única ciudad donde puedes ver llorando a moco tendido a Natalie Portman en el carro de al lado. Pero eso no te pasa todo el tiempo, no te pasa todo el tiempo. Claro, claro. Yo trabajo con una de las compañías que trabajo, atienden a varias estrellas de Hollywood, Hillary Dove, súper simpática, súper simpática, atienden a... Atienden a Sofía Vergara, atienden a Mark Wahlberg, atienden a... Atienden a una gran cantidad de Silvestre Stallone. O sea, van a los... Esa compañía trabaja con estos sitios o conjuntos residenciales donde viven varias estrellas. Por ejemplo, donde vive Silvestre Stallone, vive Mark Wahlberg, vive... Bueno, vive en varias, varias estrellas de Hollywood, de las más grandes. Samuel L. Jackson tiene una gigantesca casota allí en Monholland Drive y en esa misma área, pero en otra... En otro conjunto residencial vive Paris Hilton y en otro es donde vive Hillary Dove. O sea... ¿Y tú dónde vive? Nosotros vive... Nosotros vivemos muy lejos de ahí, muy lejos. ¡Ay, qué bueno! Voy a hablar con Hillary Dove, si me alquilan, no sé, puede ser su cochera. Por lo menos, vive. Ella tiene un gimnasio, gimnasio en el... en el... ahí en el estacionamiento. No lo usa para meter los carros, sino que tiene el gimnasio ahí. Entonces, podemos alquilar el gimnasio a Hillary Dove. Está bien, está bien. Mira, bueno, hay muchas cosas que quiero hablar contigo porque, a ver, te voy a confesar, aunque ya se lo dije por fuera, la gente me pidió que te invitara. Gracias, qué bonito. A este programa, que te tuviera todos los viernes. Yo dije, bueno, no sé si todos los viernes, porque él también tiene sus compromisos, pero igualmente vamos a tratar de que los viernes que son el día como más ligeros, que yo trato de hacer las noticias más, digamos, más suaves. No que las traten de hacer, sino que trato de buscar entrevistados un poco más ligeros podamos tener esta conversa. Y es que, bueno, en principio... Muchas gracias. Hablar de lo más reciente, vi ayer que publicaste algo del cumpleaños, perdón, del hombre de la semana, Johnny Depp. El hombre del mes. Johnny Depp, el hombre del mes. Sí, sí. El hombre del año. Definitivamente, Johnny Depp es el hombre del año. El hombre que hizo que se entendiera que el movimiento Me Too, que no ha hablado, no ha aparecido por ninguna parte. Lo último que hizo fue defender a... Lo último que hicieron fue defender a Amber Heard. Bueno, él demostró que él también debería ser parte del movimiento Me Too. Es decir, el movimiento Me Too no puede ser un movimiento solo para defender mujeres. Tiene que ser un movimiento para defender a víctimas de violencia doméstica y los hombres también podemos ser víctimas de violencia doméstica. Yo no soy víctima de violencia doméstica de broma porque Jenny... No, mentira. Pero no, en serio, hablando en serio, el hombre que... Bueno, puso eso sobre el tapete porque antes de decir mi esposa me golpea o mi novia es violenta cuando toma o cuando estamos peleando o cuando estamos en la intimidad, y eso no lo puedo decir porque se van a burlar de mí. ¿Sabes? Eso antes era un mito que él se acaba de romper con Johnny Depp cuando dijo ¿Sabes qué? Amber Heard, ahora vas a tener que contar la verdad. Y la verdad es esta. Aquí están mis pruebas, aquí están mis testigos. Vamos, vamos a juicio. Entonces fue bien interesante lo que ocurrió. Johnny Depp es un tipo... Bueno, como lo vimos, entrar y salir del juzgado. Un tipo que trata de conectarse con la gente aún dentro de su fama que... La fama para ellos es complicada porque ellos tampoco pueden ser tan abiertos. Recuerda que asesinaron a John Lennon, un fan, ¿sabes? Marilyn Manson se metió en una casa aquí mismo en Beverly Hills, en Cielo Drive, y asesinaron, descuartizó a la mujer de... De... De Polanski. Ah, de Roman Polanski y a otras personas que estaban allí. Entonces, por eso ellos no se abren tanto. Ellos le tienen terror a la gente que no conocen porque pueden ser asesinados. O sea, eso es una verdad, eso es una realidad. Han encontrado... Han encontrado a gente a las afueras de la casa de Steven Spielberg con tirro, con cuerdas, dispuesto a amarrarlo y asesinarlo, dijo el tipo. A las afueras de la casa de Selena Gomez. O sea, que así pudiera ocurrir. Claro. No ha ocurrido más porque pusieron unas restricciones que son gravísimas para las personas que tratan de traspasar la propiedad privada y eso sí lo pusieron porque aquí viven estrellas de Hollywood, que además son mil millonarios. Es decir, ¿sabes? Entonces, bueno, hablando de Johnny Depp un poco de su cumpleaños de ayer, pasan varias cosas interesantes con Johnny Depp. Voy a tratar de no extenderme tanto para que Sergio no me acuse. No te vayas a pegar, no te vayas a pegar, como me decía... Tranquilo. Johnny Depp, acaba de estrenar, lo vimos tocando con Jeff Beck. Ustedes saben que su primer amor fue la guitarra. Él comenzó como miembro de un grupo hasta que una novia que tenía lo conectó con Nicolas Cage. La novia quería ser manager, conocía a Nicolas Cage. Nicolas Cage lo conectó con su agente y él empezó a trabajar en 21 Jump Street y ahí arrancó la carrera de Johnny Depp. Pero en realidad él era músico, amaba la música, es músico, ama la música. Entonces, en medio de toda esta tensión, él conoció hace cinco años a Jeff Beck, lo vimos tocando, estrenó la semana pasada Isolation y ahora estrenó una historia, una canción acerca de Hedy Lamarr y Hedy Lamarr es una chica austríaca, bueno, una viejita, murió bastante adulta, pero cuando ella llegó a Hollywood de Austria, eso fue para la época de 1940 aproximadamente, era una de las mujeres más hermosas del planeta Tierra, era demasiado bella, dicen que inspiró a Gatúbela, inspiró el personaje de Blancanieves, así hermosa era y Hedy Lamarr era una inventora austríaca, desde muy joven era inventora, era una tipa que cuando iba al colegio le decían que era súper dotada a sus papás, que luego quiso ser actriz, ella actuó, fue la primera mujer que se desnudó por completo en el cine, actuó en una película checa en 1933 que se llamó éxtasis e insinuó, bueno, demostró un orgasmo, los papás pensaron que se había vuelto loca o que iba por el mal camino, la obligaron a casarse con un tipo, el tipo era un nazi, o sea, le vendía armas a Hitler y ella aprovechó todos esos contactos y toda esa información que tenía y como ella era una tipa que muy inteligente, como ingeniero, hermosísima, como era una tipa, ella trató de escapar de ese matrimonio, se vino a los Estados Unidos pero en el buque donde se monta se encuentra con Louis B. Mayer que es el creador de MGM, de Metro Golden Major, el tipo la contrata y ella comienza a ser actriz aquí pero además trabajó para los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial cuando la guerra de los misiles, ella no solamente inventó el Wi-Fi sino que inventó un aparato para detectar los torpedos, imagínate, esa misma mujer, entonces este hombre, nuestro cumpleaños era ayer, Johnny Depp, un tipo brillante, le hizo una canción a ella, ahora sí, No, no, era que vamos al grano porque te estás diciendo vamos al grano, bueno señores, la vida de Gedy Lamarr, Gedy Lamarr, para que sepan quién es, porque qué queremos, que cuando Johnny Depp esté cantando su canción que acaba de estrenar, la gente diga ah, Gedy Lamarr, la chava que era inventora austríaca, no vayan a salir de ella y a decir Gedy Lamarr, no saben ni quién es Gedy Lamarr, bueno ahora vamos a pasar, vamos a dejar a Johnny Depp tranquilo que se gastó 65 mil dólares en un restaurante hindú, allá en Londres, invitó a Kate Moss para darle las gracias, la tuvo ahí en el backstage, invitó a su amigo Jeff Beck, se tomó fotos hasta con el perro, con todo el mundo, con los chefs, con los mesoneros, grabó videos, con la hija del dueño, los hijos del dueño, bueno, Johnny Depp está feliz, Johnny Depp podría estar participando en dos películas, una Beetlejuice, la segunda, una película que tengo que investigar más, pero que es una película acerca, tiene una historia, una serie, una historia narcotraficante ahí, allí, donde él podría actuar, pero él también puede actuar en cualquiera de las películas de Tim Burton, Tim Burton va a estrenar Beetlejuice 2, ustedes saben que allí también está Winona Ryder, y Tim Burton ahorita va a estrenar Melina o Wednesday, Merlina, perdón, Wednesday Adams, la hija de los locos Adams, va a estrenar esta serie en Netflix, él también podría aparecer ahí con Johnny Depp con una participación, con un cameo, una participación especial, tú sabes que la protagonista de esta serie, Merlina, es Gina Ortega, y Gina Ortega, la última vez que la vimos y la primera vez que la vimos también, estuvo al lado de Edgar Ramírez y de Jennifer Garner en Hoy Sí, ¿te acuerdas de esa película donde él hizo de papá de unos niñitos? La más grande era Gina Ortega, él habló muy bien de ella, dijo esto, pero bueno, pero, es malísimo la película, a mí me encantó, pero a mí no me gustó, me pareció, ¿en serio? ¿en serio? Oye, a nosotros nos pareció divertida, bueno, pero de repente te pareció simpático, tú sabes que eso pasa mucho con las películas, por eso yo le digo a las películas, a la gente 35 milímetros, o sea, si usted le dice que la película es mala o buena, usted tiene su propia, tenga su propia experiencia, su experiencia con la película, sí, pero bueno, Gina Ortega va a actuar allí y allí podría estar Johnny Depp porque es una serie dirigida por Tim Burton, que ustedes saben que hizo el joven Manos de Tijera y todo lo demás, Charlie, la fábrica de chocolates, el sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas, el director de Tim Burton, etcétera, etcétera, ¿qué me iba a decir? De Merlina. Te iba a preguntar por los piratas porque todos esperan que vuelva a personalizar a Jack Sparrow. Esta semana, aunque él dijo que por no sé cuántas miles de alpacas él no lo iba a hacer y tal, pero eso evidentemente lo hace para encarecer su participación, va a ser muy divino, divino cuando Disney lo llame de nuevo, yo por supuesto no tengo nada en contra de Disney, ha sido, todos los estudios han sido mis aliados, no puedo hablar mal de ninguno de ellos porque nos brindaron una oportunidad increíble de entrevistar a más de 500 estrellas de Hollywood, amamos a Disney, amamos a Warner, amamos a todos esos estudios porque nos han favorecido increíblemente a lo largo de muchos años, así que no lo veo como una venganza de Johnny Depp, sino simplemente son decisiones ejecutivas, negocios son negocios y Disney tiene que hacer lo que tiene que hacer, entonces me encanta que el New York Post haya publicado esta semana que un ex ejecutivo de Disney dijo que ni lo piensen, Disney va a ser la próxima Pirata del Caribe con Johnny Depp, aquí no hay caída y además no hay otra franquicia cinematográfica que se vaya a crear, que le vaya a dar a Johnny Depp lo que él merece ahorita, porque por cuánto se firmaron los contratos por 20 millones, cuánto va a pedir cuando entre, 100, cuánto se puede ganar, 1000, porque estás hablando de, mira, la reportera de Today le decía a Camil Vázquez y a Ben Chiu, los abogados de Johnny Depp que los tuvieron como invitados en varios medios, ayer los entrevistó el Gordo y la Flaca, antes los entrevistaron en otro canal y ahí los entrevistó en BC y él le decía ¿ustedes están seguros que aquí no hubo una campaña de Johnny Depp pagada por la gente de Johnny Depp? Porque es que mientras las cosas de Amber Heard los videos los veían millones de personas, los de Johnny Depp los veían 20 billones, 28 billones de personas, imagínate, 28 billones de personas, esa promoción, dime tú si Disney no va a aprovechar todo eso para convencerlo de que entre en la película y hacer lo que tenga que hacer por tenerlo allí, si el personaje él lo creó con ellos, ¿sabes? Así que definitivamente yo opino que va a estar dentro de Piratas del Caribe y mucho más si lo acaba de decir el New York Post como una prohibición. Permiso. Sería un boom, olvídate. Claro. Todas las vamos a ver. Todas las vamos a ver. Claro. Esa es una saga que yo amé, o sea, que yo amo, de hecho. Estaba hablando ayer con mi amiga Jessica Ochoa que trabajó en Globovisión por muchos años, una de las vendedoras más inteligentes, porque que sea bella no quiere decir que sea inteligente, pero a mí me tocó la oportunidad de trabajar con las ejecutivas de ventas más hermosas e inteligentes de la radio y la televisión de Venezuela y de Latinoamérica. Bueno, Jessica Ochoa montó un CAF, un mercado en Brooklyn, un automercado italiano maravilloso y su hija Astrid me está diciendo ayer que estuvimos conversando y me dijo Astrid se está viendo todas las piratas del Caribe. Todas. Entonces, y Astrid es una niña de 20 años que no necesariamente es fan de Johnny Depp, pero cuando el juicio empezó a épale y Paola debe tener 15 años, que es la hermana menor y se la va a ver todas también y van a ver, ¿sabes? o sea, reconstruyó, relanzó la carrera a un tipo que acaba de cumplir 59 años y que estaba conectado con las drogas y el alcohol y que lo vimos que está mejorando y desconectándose ahí. Entonces, lo que le ha pasado a Johnny Depp es inspirador y no piensen eso que dice que eso es verdad, lo que dice Amber Heller que la mujer se dañó, la mujer, no, no, todas las mujeres, como decía Camil Vázquez ayer en la reunión, en la entrevista que tuvo con el gordo, con Raúl de Molina, el gordo le pregunta, ¿tú crees que es verdad eso que dice Amber Heller con respecto a la mujer? No, yo lo que creo es que aquí los juzgados están abiertos y si la mujer le hacen algo vaya y denuncie y ellos estamos nosotros para defenderle y ella, social bufete porque la sentieron. Imagínate que te defienda Camil Vázquez, usted no tiene pa' pierde con nadie como decían por ahí en la radio Rochella. Bueno, te tenemos otra primicia y es que ayer por fin, por fin lanzó el tráiler en sus redes sociales, nuestro queridísimo, simpaticísimo de que hemos entrevistado cuando hizo Hércules y cuando hizo la franquicia con la que se cayó a golpes con Vin Diesel y en la que, bueno, parece que fueran enemigos. Dwayne The Rock Johnson, La Roca, con quien aspiro a trabajar personalmente, va a ser mi cliente, se lo digo a usted aquí de una vez clarito, así, así como les digo que la vida es dura y dura, dura y estamos haciendo hasta lo que ustedes no, lo único que no hemos hecho es porque eso no se toca, eso no, eso no, es lo único, pero aquí hemos hecho, bueno, lo que nos falta es limpiar piscina, no limpiamos piscina porque no sabemos, pero si supiéramos, limpiamos piscina, porque, sabes, pero vamos a trabajar con las compañías de Dwayne Johnson en el futuro, lo decreto, ustedes lo van a disfrutar, bueno, Dwayne Johnson, The Rock, además que ese es el hombre mejor pagado de la industria, el hombre mejor pagado de la industria y es un tremendo tipo, un tremendo tipo, hemos tenido la oportunidad de conversar con él varias veces y sabemos que es un tipo bien amable, es un tipo bien amable, es un tipo que, tengo una foto con Dwayne Johnson y tal, tengo varios videos con Dwayne, varios videos, bueno, Dwayne Johnson acaba de por fin estrenar el trailer de Black Aram, Black Aram una película acerca de un superhéroe malo, un antihéroe, un villano que trata de limpiar su nombre y que es el enemigo de Shazam, entre otros, o sea, que es de DC Comics, de DC Comics y se va a estrenar, escuchen bien, se va a estrenar en octubre, aunque yo dije ahí este verano, porque yo puse un extracto en mi cuenta arroba victoria que es original, pueden pasar por ahí cuando quieran, deme amor, cuando pedí unos likes, una cosa, un saludo, yo le respondo, oye, hasta ahorita me tenían restringido la cuenta, porque estaba creciendo muy rápido, yo bueno, pero entonces, eso es gracias a Sergio, ya no, ¿verdad? ya no, ya no, por fin me deja que le responda alguien, pero cuando le respondo a más de tres personas me dice, está restringido, inténtalo más tarde, antes yo le respondía a todo el mundo, pero parece que eso antes era diferente, pero ahora es spam, es considerado spam cuando tú le respondes a tantas personas entre tus seguidores, ¿tú le respondes a todo el mundo, serio? No, lo le respondió a todo el mundo, porque por fin no hace pero qué raro, si no sabía. Yo traté de comenzar a responderle a todo el mundo, porque sé que es una de las cosas que sabía que te hace crecer más rápido tener interacciones con tu gente, y además porque es muy chévere que alguien, sabes, o sea, te escriben y tú le respondas, pero este, me restringieron horriblemente, horrible, o sea, yo pensé que me iban a eliminar por completo la cuenta, no me dejaban ni siquiera escribir, nada, simplemente yo colocaba ahí en el video, arriba ponía, por ejemplo, Sergio Novel y abajo acaba de hacer un lanzamiento, nada, no podía poner ni título, solamente en el video, solamente en el video, entonces bueno, estaba restringido, pero ahora ya, gracias a Dios, no pude escribir en las publicaciones, Dwayne Johnson, The Rock, estrenó Black Adams, ya lo tienen ahí, ¡epa! Un momento, que no hemos hablado del Joker 2, por favor, el señor Sergio Noveli, tuveo a el entretenimiento mundial, porque dijo Todd Phillips, yo lo vi, yo lo vi, me llegó así de repente, yo estaba en mi celular y de repente me llega Sergio Noveli, Todd Phillips, acaba de publicar que Joaquin Phoenix va a actuar en la segunda parte del Joker, yo, vamos, va a ser dirigida por Todd Phillips, que bien, va a ser, el mismo que dirigió la primera y quien está escribiendo, bueno, escribió la primera, escribió la segunda, al lado de otros guionistas y se va a llamar, Folie de, algo así como locura compartida o locura de dos, o sea, que va a venir un segundo personaje que podría ser la versión de Todd Phillips, de Harley Quinn, con el ganador del Oscar, Joaquin Phoenix, ustedes saben que es un actor, se parece bastante a Johnny Depp, es de la misma época, recuerden que, recuerden que el hijo del hermano menor de Joaquin Phoenix, River Phoenix, se murió en el bar del que era propiedad Johnny Depp, Johnny Depp, eran mejores amigos, se llama Viper Room, está todavía en Sunset Boulevard, el bar, todavía Johnny Depp, aunque habían dicho que lo había vendido es mentira, es propietario de ese bar y se monta a tocar la guitarra cuando le da la gana, bueno, Joaquin Phoenix tiene en común con Johnny Depp esos que son de la misma época que su hermano menor era mejor amigo de Johnny y murió de una sobredosis en ese bar, bueno, Joaquin Phoenix que vivió en Venezuela porque sus papás se mudaron a Venezuela y formaban parte de una secta, ¿verdad? Una secta donde el amor era libre y se acostaba, tenía sexo, los amigos con los hermanos, los primos con aquellos, que intercambiamos, cuando vivieron en Venezuela, Joaquin Phoenix vivió en Venezuela cuando tenía en Caracas, dicho él Caracas, cuando tenía cinco años, usted sabe que se ganó el Oscar, es un artista increíble, es un tipo un poco loco y eso lo refleja en sus personajes y bueno, imagínese cómo está el Joker 2, va a ser una locura y hablando de locura, quiero informarle, una pequeñita corrección chiquitica, ¿no? Yo no quiero corregirte porque es que tú sabes que aquí están todos los mundos pendientes pero Joaquin es menor que River, ¿ok? Para que sepa. Perdón, perdón, tiene usted toda la razón. El señor River tiene toda la razón. El hermano el hermano el hermano River Phoenix. Dice Keanu Reeves, lo que pasa es que Keanu Reeves es del mismo grupetín pero ese como que es un poquito más serio, ¿no? Keanu Reeves. Es más centrado, se ha mantenido bastante centrado. Alejado creo yo de esas sustancias, creo, no sé, tú sabes que yo. No, yo de verdad no sé Keanu Reeves que haya consumido droga, no estoy seguro, pero... Por eso, se ha mantenido alejado de eso. Pero, no meto la mano pero por nadie porque en Hollywood nada es lo que parece. Nada. Si usted los ve muy felices a Brad Pitt, a Angelina Jolie, ellos se van a matar en cualquier momento. Bueno, ya va. Antes que me digas algo y solamente para decir esto, J-Lo y Shakira se están matando antes del Half Time, por ahí viene el documental, ahora sí dime. No, no, eso está bien. Yo no lo sabía. 14, iba a decir de noviembre, Dios mío, 14 de junio se estrena el documental en Netflix Half Time donde J-Lo acaba de hacer unas declaraciones, lo estrenó en el festival este que inauguró Robert De Niro hace muchos años llamado Tribeca en Nueva York, allí cerquita del Bronx, en, se llamaba United Palace en Manhattan, ahí lo estrenó, estrenó el documental de Netflix llamado Half Time y allí ella dice que fue la peor idea del mundo concentrar en ese Half Time a esas dos súper estrellas, o sea que las dos fueron ahí a regañadientes pero al final fueron súper profesionales, lo hicieron súper bien y es uno de mis eventos favoritos, fue uno de mis eventos favoritos de la vida que veo con Jennifer así porque me encanta ver a esas dos damas a sus edades bailando como lo hicieron con todos un montón de bailarines y estrellas y bueno electrizaron al mundo oye entonces te has enterado todas esas cosas impresionante bueno a mí me tú sabes que la primera mira lo que pasó en el año 2000 y estamos en el 2022 a mí me invitaron a los MTV Video Music Awards en el 2000 cuando la gente que tiene 22 estaban haciendo exacto entonces a mí me invitaron al Radio City Music Hall eran los MTV Video Music Awards y fue la primera vez que yo vi en la alfombra roja a dos damas que nunca había entrevistado una de ellas Shakira y la otra de ellas JLo entonces estuve ahí en ese momento y ahora por supuesto le he hecho seguimiento a las carreras no tampoco tan profundo el seguimiento de Shakira pero bueno es natural que todo lo que sabes tú las persigues naturalmente pero he visto como han crecido por ejemplo ese lanzamiento como Shakira se ha metido en los Estados Unidos como se ha metido ahí era como el tercer año en ese evento era muy importante ya sabes estaba trabajando con empresa management americana y tal y JLo como ha crecido desde ese momento hasta aquí en esa alfombra roja yo veía wow tiene como un ángel se ve distinta la gente dice en Venezuela decían cualquier morena aquí es igual a JLo y la verdad es que nosotros tenemos las mujeres más hermosas del planeta y pueden competir con JLo y con quien sea de tú a tú con quien sea pero cuando tú paras a JLo en esa alfombra roja en el 2000 ya se veía que ella tiene un aura diferente y yo sé que tú has visto eso en algunas personas es decir tú has tenido la oportunidad de que cuando estás al lado de esta gente tú dices wow o sea tienen una energía distinta entonces bueno se ha convertido en una superestrella que a pesar de tener tanto divorcio de a pesar de ser polémica a pesar de que yo mismo estaba en Nueva York meses antes meses después cuando sacaron las pistolas los guardaespaldas de Poftdary en un bar de Nueva York dispararon ella estuvo involucrada ahí cuando ella estaba empatada con Poftdary era en esa época del 2000 a pesar de haber estado en todo ese poco desastre J-Lo es una de las estrellas latinas más importantes del planeta tierra y eso que yo considero que no es la mejor actriz y mira nominaciones a ganar el globo de oro casi que le preguntan en el documental ¿te gustaría ganar el Oscar? tiene un carisma muy especial de verdad que sí y ha logrado mantener ese estatus de soy la y la admiramos y por lo que ha hecho además por su trabajo y también por bueno sobre todo por sí ser latina porque de alguna forma pues le ha dado una importancia a esto a lo que significa el ser latino en Hollywood cosa que no todo el mundo lo puede lograr no no todo el mundo lo puede lograr y de la forma que lo logró entonces es interesante no se lo vayan a perder porque es muy importante que que veamos porque vamos a descubrir ahí a una hay ciertas cosas que a mí no me gustan de JLo bueno vamos a decir que una aunque yo nunca he tenido la oportunidad de entrevistarla simplemente la vi en la alfombra roja no sé eso y me encanta todo lo que ha hecho y tal 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 pero lo que sí sé es que o sea yo sé que ese ego que tienen estas estrellas ese ego indómito es lo que hace que ella diga fue la peor idea del mundo ponerme ahí con Shakira o sea dos dos cabezas de cartel no podrían estar ahí es como si ella se está comparando con Billions y dice o sea yo soy Billions también ok no me pueden poner con Shakira ¿sabes? no me pueden poner con otra dos latinas ¿por qué dos latinas y por qué no una? ¿sabes? o sea ese ego es el que a mí me cuesta un poco después de tantos años después de tanta entrevista después de tanta estrella cuando yo veo que ese ego sale así es mi última pregunta en la entrevista porque digo ¿sabes qué? quédate con tu ego y chao si está muy ocupado si tú eres muy estrella tú eres muy superior a los demás ¿sabes? porque pero no estoy diciendo que ella lo sea pero uy me gustaría comprobarlo con una entrevista a ver si lo es o no y se lo va a preguntar de una claro a ver si o sea por ejemplo le voy a decir Shakira de Shakira bueno le voy a decir Shakira a ver si a ver si se pica a ver qué pasa o le voy a decir J-Lo yo te quiero proponer algo a ver si tú me lo permites tú es verdad que vamos a ver vamos a ver aquí o sea le voy a tratar de hacer alguna prueba en vivo a ver si se deja por permiso de mi esposa aquí Verónica Raskin ¿qué dice Verónica? que me hagan hablar ay Vero ¿dice Verónica? sí oye Verónica es una de las mujeres más hermosas de la televisión voy a lanzar a ver lo único feo que tiene Verónica Raskin lo único feo que tiene se llama El Tierno El Tierno Santiago Duarte es el único feo pero todo lo demás de Verónica Duarte es hermoso es verdad es verdad es verdad es verdad tienes toda la razón no lo voy a defender nada porque se mete demasiado conmigo el malandro ese es un malandro mira Verónica estás disponible estás available available yes because I don't know if you want to talk with us Verónica te mando muchos besos qué hermosura vamos a cerrar con Verónica y contigo si es que Verónica habla si no va a hablar ah quería hablar te deja ver hasta ahora oh Dios mío mira que está ahí yo lo voy a el inombrado estaba diciendo que qué bello qué bello Santiago Duarte miren esta belleza esa voz qué bello qué bello mira mira Verón cuéntame el chisme cuéntame el chisme no yo no voy a hablar no 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 eso es como no tú sabes sabes tú de JLo imagínate que puedo saber mi serio busca la historia mi Víctor sabe mucho más yo no sé pero de verdad que no sé no sé dónde busco eso a ver dime no no está porque yo siempre he sido muy discreta con esas cosas dónde lo digo lo busco en Google ajá ajá muérete que no está muérete que no está nada no está nada bueno yo yo tengo información pero porque yo era súper amigo en esa época del año 2000 por ahí ajá era súper amigo bueno soy súper amigo exacto 99 exacto eh súper amigo de uno de los músicos de Mark ah bueno ah bueno y ese amigo de los músicos de Mark de uno de los músicos de Mark que no voy a mencionar evidentemente eh me da me da bastante información acerca de cómo eh qué pasaba ahí con JLo JLo y venía ahí en esa relación ok van por ahí los tiros sí los tiros van por ahí se metía entre entre unas relaciones las parejas de Mark entre las parejas de Mark mira que esta Vero también andaba en esa en esa Vero 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 una hermosura hermosura mira me encanta esta dupla la disfruto mucho Cerno así que para temprano mi visto que bella gracias piense mucho abrazo al Santi chao saludo a todos Víctor te voy a despedir eh y agradecerte igualmente este eh viste que el tipo sí es feo vale el gran Santiago Duarte la voice over de Telemundo Telemundo oye que bien vale te quiero tierno Santiago Duarte uno de los mejores locutores de nuestro país la gente está encantada por los comentarios qué hermoso vamos a ver cómo hacemos esto formal te agradezco mucho este contacto quiero besarlos a todos me quiero quedar con todas hablando 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 ahorita me ahorita me un zapato Johnny Depp 2 lo bueno es que Víctor está de verdad muy enterado de la información y de una manera pues bien digamos ecuánime o procura ser ecuánime procuro no siempre soy ecuánime generalmente no soy nada ecuánime yo le voy a decir algo para cerrar para concluir estoy muy feliz por cómo cuando le veo la cara a Camil Vázquez Camil Vázquez una abogada cuando le veo la cara a Camil Vázquez que ella dice me cambió la vida increíblemente me siento tan feliz de que se demuestre que no solamente un juicio en el que hay estrellas de Hollywood fueron protagonistas sino que una mujer descendente de latina con papá colombiano con mamá cubana americana californiana nací en San Francisco se convirtió en una super estrella de la del litigio en los Estados Unidos inspiró a estudiantes me han escrito estudiantes de derecho y me han dicho wow o sea increíble lo que aprendí fueron unas clases de derecho estas seis semanas y ahora espero las próximas con Brad Pitt y Angelina Jolie así que estoy muy feliz por Camil Vázquez por cómo le cambió la vida y bueno espero encontrármela pronto para que a esa sí le voy a pedir una foto yo no suelo pedirle fotos a las estrellas de Hollywood porque siempre es como si le estuviera sabes se demuestran como como déjame descender y tomarme una foto contigo entonces yo no le pido fotos a ninguna a menos que sea una excepción a Larry King fue la única persona que le pedí una foto Larry King que era el locutor este CNN que estuvo ahí por años y me vio así como estoy apurado en este momento y yo dije coño no puede ser Larry en serio me estaba corriendo entonces bueno pero cuando ve a Camil Vázquez que trabaja en Orange County que yo no vivo en Orange County vivo en Hollywood me la voy a encontrar en cualquier partido por favor Camil por favor por favor un video aquí vamos a mandarle saludos a Sergio y a nuestra gente venezolana latina inspíralos porque de verdad que es inspirador lo que pasó con esa muchacha se ha convertido en una super estrella del litigio y ha inspirado a millones Sergio muchas gracias por tu amabilidad y nos vemos pronto gracias nos vemos pronto un fuerte abrazo bendiciones se les quiere a todos